En este video quiero mostrarte cómo puedes obtener la versión Plus de WhatsApp, la última versión, para que la puedas descargar desde el enlace que te voy a dejar en la descripción del video. Lo puedes bajar desde Mediafire, desde Mega, desde Google Drive, sin ningún tipo de acortador y de forma directa. Y a continuación te voy a explicar los pasos que debes de realizar, así como también lo que debes de tener en cuenta para no perder tus conversaciones ni tampoco tus contactos, ya que vamos a tener que borrar la versión oficial de WhatsApp para poder tener esta versión modificada que tiene un montón de ajustes avanzados en cuanto a la privacidad y también en cuanto a la personalización. Vamos a hacer entonces primero una copia de seguridad. Abrimos WhatsApp, la versión oficial, nos vamos a ir a los ajustes. Dentro de los ajustes nos vamos a la sección de Chats y aquí en la parte inferior vamos a pulsar donde dice copia de seguridad. Lo que vamos a hacer primero es una copia de seguridad en la nube para que todas las conversaciones queden guardadas y en caso de que quieras regresar a la versión oficial pues simplemente lo puedas restaurar con Google Drive. Para ello aquí donde dice guardar en Google Drive vas a elegir diariamente, luego seleccionas tu cuenta y una vez elegido estos dos parámetros pulsas en guardar para que se empiece a realizar la copia de seguridad de todas las conversaciones que hasta el momento tengas. Como te digo esto lo puedes hacer para restaurarlo en la versión oficial. Para hacerlo en WhatsApp Plus tenemos que hacerlo a nivel local ya que no te permite poderlo conectar con una cuenta de Google Drive. Para ello entonces una vez termine de hacer la copia de seguridad vamos a elegir acá en guardar en Google Drive, vamos a elegir nunca y de nuevo vamos a pulsar en guardar. De esta manera lo que hacemos es crear una copia de seguridad en nuestro dispositivo, en la memoria interna y así poder restaurar todas las conversaciones con WhatsApp Plus después de que lo hayamos borrado. Para ello entonces vamos a ir a la Play Store y dentro de la Play Store vamos a ir a WhatsApp y aquí vamos a pulsar en desinstalar para eliminar la aplicación. Una vez lo hayas eliminado nos vamos a ir a este enlace que les voy a dejar en la descripción del video que contiene WhatsApp Plus para que lo puedan descargar desde Mediafire, desde el servidor Mega o también desde Google Drive. Eliges el servidor de tu preferencia y descargas el archivo APK que pesa aproximadamente 47 megas. Si lo haces por primera vez es probable que te pida el permiso para poder instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas. Para ello si lo haces por ejemplo desde Google Chrome te va a dar aquí la opción para ir a la configuración y activar el permitir instalar desde otras fuentes. Listo, ha terminado. Si quieres puedes agregar WhatsApp Plus al escritorio como lo tenías en la versión oficial y vamos a abrir la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es restaurar nuestros mensajes. Para ello pulsas acá donde dice restaurar datos y vas a darle el acceso a nivel local para que puedas buscar la copia de seguridad en tu memoria interna. Si quieres también puedes lo que es restaurar WhatsApp Plus desde Mega o desde Dropbox. Esto lo vamos a hacer más adelante donde les explico en detalle. A continuación vamos a comprobar que es nuestra cuenta de WhatsApp colocando nuestro número de teléfono y dándole en permitir para que de esa manera nos llegue el código de verificación y de esa manera terminar de comprobar nuestra cuenta. Una vez esté comprobado llenamos los demás datos con nuestro nombre y le damos en siguiente. Y listo, de esta manera ya tenemos WhatsApp Plus. Si vemos aquí tenemos más opciones sobre todo para personalizar esta versión. Podemos personalizarlo con temas que están aquí en línea o temas a nivel local. Si quieres también puedes tener tu propia personalización para las llamadas con cualquiera de estos temas que están aquí disponibles para elegir. Y si ninguno de esos te gusta puedes también crear tu propio tema. Para ello puedes elegir tu fondo de pantalla, color del texto, fondo, los botones para la pantalla de inicio completamente personalizado. Luego, si nos vamos acá a los ajustes dentro de configuración de WhatsApp Plus, vamos a encontrar más funciones en cuanto a la privacidad, la seguridad y la copia de seguridad. Desde aquí también puedes lo que es restaurar tu copia de seguridad. Y también están los ajustes para conectar tu cuenta con Mega o con Dropbox. Y esto lo vas a utilizar cuando ya tengas tu WhatsApp Plus completamente modificado, personalizado y tengas tus conversaciones. Puedes hacer una copia de seguridad en ese servidor externo para que en el momento en el que haya una nueva actualización de WhatsApp Plus, no tengas que modificar todo de nuevo, sino que simplemente restauras toda la configuración. Eliges el servidor y pulsas en Restaurar. Y listo, ya simplemente te queda aquí empezar a explorar todos los ajustes que están disponibles, que son exclusivos dentro de la versión de WhatsApp Plus y también para personalizarlo. Por último, te quiero mencionar y es la parte de los contactos. Es probable que cuando te empiecen a llegarlos con los mensajes no te aparezca el nombre de la persona y eso es porque no se han concedido los permisos. Para ello, cuando vayas a darle en Componer un nuevo mensaje, te va a dar la opción de ir a los ajustes de la configuración de la aplicación. Cuando pulses ahí en Ajustes, vas a la sección de Accesos y aquí vas a otorgarle los demás permisos. Los permisos para poder leer tus contactos que tienes almacenados en tu cuenta. Y también, si quieres, puedes darle los demás permisos, como es el de teléfono, el de cámara, el de llamadas y el de calendario. Y una vez concedas todos esos permisos, lo que vas a hacer es reiniciar la aplicación y de esa manera ya puedes ver todos los contactos. Esa es la forma en cómo puedes tener WhatsApp Plus en tu ordenador, la última versión, y cómo puedes restaurar tus conversaciones y tus contactos.